Amigos qué tal cómo están el día de hoy estamos en la cachina de cenepa estamos de cacería vamos a cotizar los precios como ya vieron en el título cuánto vale comprar vale la pena comprar zapatillas cuánto vale una zapatilla en la cachina de cenepa no comprar en una feria americana ropas de segundo zapatillas de segundo uso accesorios etcétera vamos a ver cuánto está aproximadamente si es que realmente vale la pena que una persona pueda viajar venir a la ciudad y comprar estos artículos de segundo uso no como son prendas y accesorios y ropa en variedad vamos a ver eso y bueno espero que les guste no olviden de suscribirse y dejen su comentario y sobre todo que compartan los vídeos y dejen su like se les agradecería un montón pero como les decía el día de hoy vamos a ver cuánto cuesta una zapatilla aproximadamente amigos qué tal cómo están el día de hoy estamos en la cachina de cenepa estamos de cacería vamos a cotizar los precios como ya vieron en el título cuánto vale comprar vale la pena comprar zapatillas cuánto vale una zapatilla en la cachina de cenepa no comprar en una feria americana ropa de segundo zapatillas de segundo uso accesorios etcétera vamos a ver cuánto está aproximadamente es el que realmente vale la pena que una persona pueda viajar venir a la ciudad y comprar estos artículos de segundo uso no como son prendas y accesorios y ropa en variedad vamos a ver eso y bueno espero que les guste no olviden de suscribirse y dejen su comentario y sobre todo que compartan los vídeos y dejen su like se les agradecería un montón pero como les decía el día de hoy vamos a ver cuánto cuesta una zapatilla aproximadamente vamos a buscar las zapatillas los modelos a ver qué encontramos en esta oportunidad cuánto están las zapatillas nuevas aproximadamente piden estas iguales qué precio tiene caseras 125 solos y está nueva prácticamente ni igual algunas en talla 40 caseras para barón qué precio tiene 140 140 pero estas están estas son nuevas americanas nuevas y esta columbia para dama igualmente nueva y está cuánto 140 soles bueno sigamos viendo también las zapatillas para niños miren unas nike el detalle esto sería el detalle ese sería el detalle amigos pero todo lo demás como observo en buenas condiciones en buenas condiciones talla 33 y medio y miren tenemos unas jordan para niños observa tenemos otras jordan observa otras jordan por acá no creo que precio tiene 85 soles 85 soles 85 me encuentro bien conservada muy aparte del descuento tenemos también unas adidas miren nuevas nuevas americanas nuevas americanas también de fútbol estas de acá y así varios modelitos esta es skitcher esta es nike bueno vamos al otro puesto a buscar otros modelos le voy a mostrar todos los precios que uno puede encontrar y si es que vale la pena realmente comprar una zapatilla acá les voy a mostrar otras zapatillas son más grandes un momento voy a amarrar miren son hoca esta vez vieron observen amigo son las hoca que podemos encontrar y en estas nike para dama vamos a preguntar el precio pero no está la señora tenemos unas brooks 42 unas new bala 9.5 puede estar 70 80 aproximadamente con el video sigamos cotizando los precios cada par de zapatillas se diferencia de otros pares aproximadamente este es que estamos en otro puesto donde son más nuevas las zapatillas más conservadas como observo pero estamos buscando talla 40 minita es deportiva e 38 estas son más nuevas amigos los precios deben estar un poco más bueno vayamos a otro puesto en busca de otros modelos continuemos continuemos otro puesto unas brooks está bien conservada talla 44 y viene este modelo que ya lo acabo de ver unas nike aquí estas son las que están de segundo uso costadas las plantas como esta airmax ya con estos defectos como le comento vienen despintadas etcétera y así también miren estas eso es una marca conocida y está bien parada y así miren también encontré unas una lebro para niños 33 y medio bien conservada la suela y así varios modelitos tenemos unas huarache miren esas son unas huarache bien conservadas miren y así varios modelitos tenemos unas huarache miren esas son unas huarache bien conservadas Muy bien conservado, amigos Pequeño defecto acá Nada más Unos Brooks Unas Skitcher Unas Adidas Tenemos por acá Ahora se ha despegado Así Continuemos Airmax 360 Un gato Sin cola Airmax 360, miren bien Conservada la suela Bonito, amigos Para correr 41 Tenemos por acá Una Saucony Unas Brooks Unas Saucony también Y así varios modelos Sigamos Casamos unas Blazer Para Dama Talla 7.5 Acá siempre traen puras Blazer Otras Blazer para Dama De Querina Tenemos otras Blazer para Varón Nadie está Observen Debe estar 60 Tenemos Había unas Jordan Miren Ya se lo llevaron todavía No creo Ahí está Jordan 1 Talla pequeña Tenemos otras Jordan Para los pequeños Tenemos una Saoir Max 90 Creo Y así Varios modelitos Que podemos encontrar Amigos Continuemos Y sigamos En busca de más modelos De zapatillas Bueno amigos Lo veo en conclusión Para culminar con este video Los precios Están totalmente económicos Y vale la pena Comprar en esta feria Y eso sería todo ¿No? ¿Qué les recomiendo? Los precios varían Como ya se dieron cuenta De acuerdo al estado De la zapatilla Ahora muy aparte de eso Podemos encontrar Buenos pares de zapatillas Rebuscando Entre el montón Cazando Ahí Ahí tienen que estar De cacería Para encontrar un buen par Que les salga económico Si el que les sale económico Excelente Bueno amigos Nos vemos hasta un próximo video Cuídense mucho Chau chau